gracias ok, entonces decíamos una política monetaria contractiva lo que va a provocar es un desplazamiento en la curva LM hacia la izquierda y cuál es el resultado aquí lo podemos ver, una disminución del ingreso y una subida en la tasa de interés de equilibrio entonces esos son los resultados tanto de una política monetaria expansiva como de una contractiva y luego habíamos mencionado cuando estábamos en esta parte de la política fiscal expansiva un escenario dijimos sí, el gobierno gasta más y claro, como el gasto de gobierno es un componente de esta Y pues lógicamente hay también un aumento de la Y del producto, del ingreso pero luego también hay una presión sobre la tasa de interés y eso pudiera originar en primera instancia algo como lo que describieron los economistas clásicos es decir, este efecto de desplazamiento o efecto crowding out entre lo público y lo privado es decir, el gasto de gobierno termina desplazando a los privados por este aumento en la tasa de interés ya lo habíamos visto en el modelo clásico si aumenta la tasa de interés ¿qué ocurre con el consumo? ¿y qué ocurre con el ahorro? pues el ahorro va a tender a aumentar ¿por qué? porque es más atractivo para las personas ahorrar más y para poder ahorrar más forzosamente tienen que consumir menos entonces este aumento en la tasa de interés provoca una disminución del consumo y luego también dijimos que por el lado de la inversión pues al elevarse la tasa de interés también eso desincentiva la inversión ¿y qué es lo que tenemos? pues dijimos si hay un aumento del gasto de gobierno que es un componente de Y pero hay una disminución en C que es el consumo que también es componente de Y y también hay una disminución de I que es la inversión que también es componente de Y entonces si ahí se observa un desplazamiento del gasto hacia la inversión y el consumo privado esa es la visión de los clásicos ese es el escenario que ellos pintan y aquí pudiera decirse que hacia ese camino iríamos ¿no? con este aumento en la tasa de interés pero entonces la respuesta keynesiana a ese fenómeno del crowding out es una combinación es una combinación de ambas políticas entonces si hay una forma de que podemos en que podemos nosotros evitar ese escenario si yo sé si yo sé que hay un aumento en la tasa de interés provocada por por ese aumento en el gasto de gobierno también sé que hay una disminución como lo podemos ver acá hay una disminución de la tasa de interés provocada por una política monetaria expansiva por tanto ¿cuál es la respuesta que dan los keynesianos? a esto de el efecto crowding out pues si yo sé que una política monetaria expansiva provoca que la tasa de interés caiga entonces ¿qué debo hacer? si yo quiero aplicar una política fiscal expansiva ya lo tenemos acá eso genera que aumente la tasa de interés pero yo puedo revertir este incremento de la tasa de interés con una política monetaria expansiva y es lo que vamos a tener por acá esta parte entonces ¿qué es lo que vemos? estamos en el equilibrio E0 digamos este es el punto inicial en este punto E0 se están cruzando la curva IS con la curva LM y este es digamos el equilibrio inicial está asociado a este nivel de producto y a este nivel de tasa de interés pero luego entonces el gobierno quiere digamos expandir la economía a través de política fiscal recuerden para el modelo keynesiano la política fiscal es más eficiente que la política monetaria también eso lo platicamos y dijimos ¿por qué? luego entonces el gobierno gasta más es una política fiscal expansiva y esta IS se va a desplazar hacia la derecha ahora ¿dónde está el nuevo equilibrio? estaría aquí en E1 ¿no? es aquí donde ahora se cruzan seguimos sobre la misma curva LM original pero ahora esta curva IS se está desplazando hacia la derecha ¿y qué es lo que provoca este movimiento? pues sí un aumento en el producto de Y a Y1 pero también un aumento en la tasa de interés ¿no? es lo que dijimos hace un momento de R a R1 hasta ahí pudiera darse lo que describen los clásicos si se dejan las cosas así pero entonces si yo sé que una política monetaria expansiva puede revertir este incremento en la tasa de interés pues se aplica y entonces una política monetaria expansiva provoca que esta curva LM se desplace hacia la derecha de LM a LM2 ¿ahora dónde tengo el nuevo equilibrio? pues si ya estoy sobre la curva IS1 es ahora donde se cruza IS1 con LM2 que es este punto ¿no? y este punto está asociado a un nivel de producto mucho mayor que Y1 y obviamente que Y pero a un nivel de tasa de interés como el que teníamos al principio ¿no? y entonces los dos escenarios ¿cuáles son? al final de cuentas un escenario donde el gobierno no interviene en nada y estaríamos en E0 con un nivel de producción de este tamaño que va de 0 hasta acá y una tasa de interés de este nivel que va de 0 hasta acá o el otro escenario es que el gobierno se interviene con política fiscal expansiva y política monetaria expansiva y por tanto ahora estamos en el equilibrio E2 asociado a un nivel de producto de equilibrio Y2 que es mucho mayor que Y y es mayor que Y1 y a la misma tasa de interés al mismo nivel de tasa de interés si esta tasa de interés permanece en el mismo nivel pues no tiene por qué digamos incrementarse el ahorro ni disminuir el consumo ni disminuir la inversión ¿Qué escenario es más atractivo E0 o E2? ¿Quién me quiere responder eso? E2 E2 ¿Por qué? Porque tenemos mayor producción recuerden detrás de la producción pues que está está el empleo ¿No? Las personas aquí digamos tienen más empleo que por acá la economía está trabajando más y no hay ese efecto desplazamiento es decir eliminamos este efecto crowding out a través de una combinación de política fiscal expansiva con política monetaria expansiva entonces siempre hay una combinación de ambas ¿No? Ayer estaba escuchando un analista este económica eh dar su opinión en la radio y estaba hablando de que de que era necesario que la política fiscal y la política monetaria fueran independientes ¿No? Sobre todo estaba defendiendo la posición de un banco autónomo y es cierto debe tener cierta independencia pero deben tener coordinación ¿No? Eso le faltó decir no puede ir la política fiscal por un lado y la política monetaria por otro lado se anula ¿No? No sería efectivo debe haber coordinación entre la política fiscal y la política monetaria si es que queremos buenos resultados ¿Era lo que? Sí, la autonomía pero eso no implica que no tengan que cooperar ¿No? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, sí este era lo que está pasando ahorita por lo de la pandemia ¿No, profesor? No se alcanza a escuchar ¿Me escucha? ¿Me escucha? Muy lejos Ah, este Ah, ya te escuchamos mejor Este No, lo que yo iba a decir era de la de que no hay una coordinación de las políticas económicas en este país porque por un ejemplo el año pasado el Banco de México bajó la tasa de interés y aumentó la base monetaria para generar incentivos en la economía y todo lo contrario la Secretaría de Hacienda hizo este no no generó gasto no hubo gasto público y no no este por lo contrario redujo su 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 gasto y este es el punto donde no hay una coordinación de las políticas económicas en este país y ningún efecto o sea aunque si hubo efecto de lo de las políticas ampliadas por el Banco de México realmente no fueron potencializadas por el gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda así es y me recordaste algo que precisamente en una ronda de conferencias que hubo me parece que fue pues casi hace un año habrá sido por ahí del mes de junio si yo creo hace un año hubo una serie de conferencias en donde participó el doctor Arturo Huerta Arturo Huerta es un economista de la facultad de economía tiene varios libros es especialista en macroeconomía y bajo mi opinión es un buen economista es de la UNAM y él en esa conferencia decía pues es que qué es lo que está ocurriendo el Banco de México está metiendo el acelerador y el gobierno de México está metiendo el freno entonces pues es como un carro ¿no? que aceleras y frenas aceleras y frenas pues no no funciona así tiene que haber acuerdos tiene que haber complementos coordinación entre ambas autoridades ¿no? aquella que maneja la política fiscal que es Hacienda y aquellos quienes manejan la política monetaria que es el Banco de México entonces sí es importante que haya una coordinación que no jale cada uno por su lado porque entonces resulta que uno pues estropea lo que hace el otro entonces a eso nos referimos ahorita lo mencionas de manera acertada ¿no? eso ha ocurrido en México no ha habido esa coordinación el Banco de México desde el año pasado pues sí mostró digamos ciertas políticas que van encaminadas a pues a facilitar el crédito a incentivar la inversión pero en la parte fiscal pues seguimos con con la austeridad ¿no? este economista que les comento alguno de ustedes seguramente conocerá de él Arturo Huerta este pues decía eso estamos en decía esto el año pasado estamos en el último momento en que todavía puede aplicar una política fiscal expansiva no este no hay que tenerle miedo este economista es poskeynesiano diríamos está en este modelo pero obviamente los poskeynesianos pues digamos pues digamos están en la línea de Keynes pero digamos que a través del tiempo pues han ido pues digamos tapando o sí tapando todos esos huecos teóricos que tenía la teoría keynesiana original han ido mejorando ¿no? la crítica principal a esta teoría es que no había un fundamento microeconómico y bueno pues se buscó pues ese fundamento microeconómico y se digamos se incorporó a la nueva a la nueva corriente pero bueno el caso es que debe haber esa coordinación siempre debe haber coordinación entre política fiscal y política monetaria y aquí lo podemos ver ¿no? si se combina pues sí el resultado es que la economía crece a un ritmo mayor y la tasa de interés permanece en un mismo nivel ok entonces dudas hasta acá voy a vamos a refrendar todo esto pero ahora de manera matemática entonces por acá lo voy a poner esta ecuación seguramente ustedes ya la ya les es familiar lo vieron o lo ven en macroeconomía digamos este es el equilibrio este es el equilibrio del mercado de bienes y servicios ¿no? aquí están y igual a consumo más inversión más gasto de gobierno están en equilibrio hay igualdad luego entonces tengo aquí una función de consumo si gustan ustedes en su glosario vayan poniendo todo esto la c es consumo esta c es esta c luego tengo que este consumo tiene dos componentes tiene dos componentes por un lado c a que es el consumo autónomo y por otro lado esta alfa de y esta alfa es la propensión marginal a consumir que es lo que tengo acá propensión marginal a consumir es la propensión marginal a consumir es una ley psicológica un patrón de consumo que presentan los agentes económicos y que digamos es una aportación de Keynes a la economía él se dio cuenta de ese tipo de comportamientos en las personas y me parece que es bastante verídico la propensión marginal a consumir nos dice que cuando aumenta el ingreso de una persona su consumo tiende a aumentar pero siempre en menor medida esa es la esencia de la propensión marginal a consumir un aumento en el ingreso provoca un aumento en el consumo pero en menor medida de ahí que su valor el valor de esta alfa el valor de esta alfa está entre cero y uno es estrictamente mayor a cero y es estrictamente menor a uno entonces esta alfa puede tomar valores de punto cuatro punto cinco punto nueve punto noventa y nueve nueve o punto cero 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 uno pero está entre ese rango donde podemos ver esta propensión marginal a consumir ustedes imaginen que por ejemplo tienen un ingreso vamos a poner que de cinco mil pesos mensuales de ese ingreso así como están las cosas así como están los precios cuánto más o menos consideran ustedes que gastarían y cuánto ahorrarían es decir cuánto consumirían de esos cinco mil pesos y cuánto ahorrarían no pues como están las cosas me lo gasto todo casi te lo gastas todo muy bien ahora vamos a suponer que tienes un ingreso de cincuenta mil pesos cuánto gastarías cuánto consumirías y cuánto ahorrarías yo creo que eh gastaría unos diez mil y ahorraría cuarenta mil en mi caso y ahí que es lo que vemos ahí lo que acaban ahorita de responder pues es la esencia de la propensión marginal a consumir cuando tienes un ingreso bajo tiendes a consumir una parte proporcional más grande que cuando tienes un ingreso alto ahorita decían de cinco mil pesos pues casi el cien por ciento ¿no? se va al consumo pero de cincuenta mil pues eh estás gastando únicamente el veinte por ciento decían diez mil pesos qué pasó que el ingreso aumentó de cinco mil a cincuenta mil diez veces mientras que el consumo únicamente se duplicó pasó de cinco mil a diez mil esa es la esencia de la propensión marginal a consumir lo que les decía se da cuando el ingreso aumenta y entonces el consumo aumenta pero en menor medida y es lo que estamos diciendo acá el menor es decir el ingreso presenta una tasa de crecimiento mayor que lo que es la tasa de crecimiento del consumo y ahorita lo vimos si gano cinco mil pues gasto cinco mil si gano cincuenta mil gasto únicamente o consumo únicamente diez mil creció mucho más el ingreso que el consumo eso lo observó Keynes y esa es la ley de la ley de la propensión marginal a consumir eso ocurre ¿no? y es y es este digamos lo más natural pero ¿qué pasa entonces a nivel macroeconómico? esto ahorita dijimos a nivel micro diríamos así ¿no? ¿qué es lo que cuál es el comportamiento de una persona cuando tiene un ingreso de tal nivel y luego aumenta su ingreso pues aumenta su consumo si se dan cuenta en términos absolutos el consumo si aumenta ¿no? de cinco mil a diez mil pero en términos relativos pasa de ser el cien por ciento del consumo del ingreso a ser únicamente el veinte por ciento es decir bajó y así ocurre con todas las personas en promedio ¿qué pasa entonces con la economía? y esa era una de las preocupaciones de Keynes y de los keynesianos ellos afirman que conforme las economías crecen tienden a tener un exceso de ahorro y es lo que ahorita estamos viendo a nivel micro ¿no? en una persona pues conforme aumenta su ingreso consume más pero comienza a tener un margen cada vez mayor de ahorro ahorrar más y más y más y más ¿y qué significa para una economía el ahorro en ese sentido? significa que no está consumiendo no está demandando bienes y servicios de ahí que entonces para Keynes las crisis son de falta de demanda efectiva si las personas no quieren gastar es importante por tanto que las personas consuman generalmente se le da más énfasis al ahorro nos dicen siempre que es muy bueno ahorrar lo cual no es del todo incorrecto es bueno ahorrar claro que sí pero cuando comenzamos a ahorrar de más eso también genera crisis económica porque imagínense si todo el mundo se pone a ahorrar pues quién va a consumir y si nadie consume pues quién me va a comprar ¿no? porque al final de cuentas dentro de este flujo circular de la economía a la vez que somos vendedores también somos compradores ¿no? de algo entonces por ejemplo nosotros como maestros como profesores pues si las personas vamos a suponer que bueno en el caso de la UNAM es una universidad pública pero en una universidad por ejemplo privada si los padres desean dicen ah pues mejor voy a ahorrar y ya no voy a pagar la colegiatura y entonces pues ya no va a haber alumnos inscritos en la universidad privada y entonces pues si no hay alumnos inscritos pues no va a haber profesores dando clases ¿no? entonces de ahí vienen despidos viene el desempleo y todo eso entonces es importante que haya también consumo es importante el ahorro claro que sí pero también hay escenarios donde el ahorro es excesivo y esa era la digamos esa era la preocupación de Keynes y de todos aquellos que le siguieron entre ellos está por ejemplo Harrod y Domar que son digamos dos economistas crearon dos modelos de desarrollo económico de manera digamos particular cada uno Harrod lo elabora por su lado y Domar por su lado y el caso es que llegan a una conclusión muy muy similar y entonces de ahí que conocemos un modelo que se llama Harrod Tomar lo hicieron de manera individual pero al final de cuentas llegaron a un punto muy común y entonces hay un híbrido de estos dos economistas y se juntan en este modelo Harrod Tomar pero en esencia lo que ellos hacen es precisamente plantearse esa problemática las economías tienden a ahorrar demasiado y entonces su pregunta y es la respuesta que dan en sus modelos a qué tasa de crecimiento deben a qué tasa de crecimiento deben desarrollarse las economías para garantizar que no haya ese exceso de ahorro digamos es un equilibrio dinámico en ese sentido y es lo que ellos tratan de encontrar no me voy a meter mucho en eso pero bueno lo que les quería expresar es precisamente esa preocupación de Keynes y de sus seguidores por este exceso de ahorro que se genera en la economía de ahí pues entonces la crisis es de insuficiencia de demanda efectiva si recuerdan dijimos que el modelo clásico es un modelo de oferta ahora este es un modelo de demanda quiere decir que le pone mayor énfasis a este a este factor factor de demanda que el factor de oferta no es que nieguen que haya oferta no ni los clásicos negaron que hubiera demanda los clásicos simplemente dicen pues si hay si la oferta crece por ende la demanda también entonces no nos preocupamos por la demanda aquí ocurre lo contrario aquí la preocupación es precisamente en la demanda porque de pronto hay escenarios donde no hay demanda no se cumple la ley de 6 no hay demanda y entonces pues hay que aplicar políticas económicas encaminadas a cubrir a cubrir ese hueco que deja la insuficiencia de demanda efectiva esa es la idea de que si los privados no están dispuestos a consumir demasiado o a invertir demasiado ahí es donde ahí es donde entra el gobierno para poder cubrir ese hueco y que las economías no digamos se contraigan demasiado esa es la idea de Keynes entonces una política económica activa pero bueno vamos a continuar con este desarrollo entonces aquí tengo una función de consumo que es una parte consumo autónomo y la otra parte esta propensión marginal a consumir ¿de qué? pues de Y que es el ingreso ¿no? entonces una proporción ahorita bueno voy a explicar esta función de consumo esta sea es el consumo autónomo se dice que es consumo autónomo porque si se dan cuenta es una constante ¿no? no está dependiendo no está dependiendo de las variaciones en el ingreso aquí yo no tengo ninguna Y por tanto este valor no depende del ingreso a eso se le conoce como consumo autónomo todo aquel consumo que no depende de la variación en el ingreso se le conoce como consumo autónomo ¿autónomo de qué? pues autónomo del ingreso ¿no? recuerden que nosotros consumimos pero dependemos del ingreso para consumir ¿no? acá ellos plantean que una parte de ese consumo no depende del ingreso y esa parte se conoce como consumo autónomo y es cierto en términos prácticos ¿qué vendría a ser el consumo autónomo? pues ellos dicen independientemente de cuál sea tu ingreso forzosamente tienes que comer forzosamente tienes que vestir forzosamente tienes que tener un lugar donde vivir independientemente de cuál sea tu nivel de ingreso a esa parte se le conoce como consumo autónomo aquello que consumimos independientemente de cómo esté nuestro ingreso pudiera ser por ejemplo este caso a nivel macro pudieran ser transferencias por ejemplo que hace el gobierno para que esta parte consuman ok luego esta alfa pues ya dijimos propensión marginal a consumir y digamos es un coeficiente de Y por ejemplo ¿qué es lo que me está diciendo acá esta parte? primero es una parte del consumo que si está dependiendo de Y si Y aumenta ¿qué pasa con este componente? pues también aumenta porque tengo aquí un signo positivo si alfa por ejemplo valiera 0.5 es decir la propensión marginal a consumir fuera 0.5 ¿qué es lo que me está diciendo? que yo gasto o consumo la mitad de lo que gano es lo que estoy diciendo ahí el 50% de lo que gano se va al consumo si si alfa fuera 6 0.6 pues quiere decir que el 60% y así nos vamos entonces por tanto es la fracción de mi ingreso que dedico al consumo eso es lo que me está dando a entender este segundo componente de la función de consumo y luego tengo una función de inversión recuerden esta Y es inversión y al igual de forma análoga que la función de consumo también tiene un componente autónomo que es esta ¿no? Y A autónomo ¿de qué? autónomo de la tasa de interés es decir hay ciertas inversiones que no dependen de la tasa de interés desde que inició el curso he sido bastante reiterativo en esa relación inversa entre tasa de interés e inversión y he dicho que si aumenta la tasa de interés la inversión baja si la tasa de interés cae la inversión sube hay una relación inversa eso es lo normal pero hay una fracción de esa inversión que es independiente de las variaciones en la tasa de interés y esa es y esa es la inversión autónoma en términos prácticos a qué nos referimos con inversión autónoma es la inversión de reposición en la economía pues tenemos un sector productivo es decir hay máquinas edificios equipo que se utiliza para poder producir bienes y servicios qué pasa con esas máquinas con esos equipos con esos edificios pues que con el correr del tiempo con el correr del tiempo se desgastan ¿no? pasan 10 años 20 años una máquina ya queda obsoleta ya no sirve y qué es lo que tienen que hacer los empresarios ante esa situación la tienen que reemplazar si no la reemplazan pues va a verse disminuida su actividad productiva va a verse disminuido el nivel de producción o la escala de producción por tanto tienen que sustituir esas máquinas las máquinas que quedan obsoletas tienen que reemplazarse con máquinas nuevas para poder tener esas máquinas nuevas tienen que invertir entonces independientemente de cómo esté la tasa de interés si está baja o está alta ellos forzosamente tienen que reemplazar sus máquinas su equipo el edificio donde llevan a cabo su proceso productivo les sale más caro a estos empresarios no hacerlo es decir disminuir su escala de producción a hacerlo por tanto aun cuando la tasa de interés sea alta ellos tienen que invertir esta inversión de reposición es muy importante en la economía inclusive hay algunas teorías del ciclo económico que dicen que precisamente el piso que tiene una economía en la fase restrictiva es esa inversión de reposición es decir la economía no puede caer más allá porque llega un momento en que los empresarios forzosamente tienen que invertir y luego entonces toman prestado invierten y ya de ahí viene el inicio de la fase expansiva del ciclo económico por tanto la economía no cae hasta el piso es por la inversión de reposición y eso lo señala también Keynes Keynes tiene un capítulo es el capítulo 22 de la teoría general que dedica precisamente a un análisis del ciclo económico y ahí menciona esa parte menciona que la inversión de reposición es un factor que no permite que las economías caigan hasta el piso y que permite que se encuentre de nuevo la senda del crecimiento económico entonces a esa inversión de reposición nos estamos refiriendo con esta IA inversión autónoma toda aquella inversión que no depende de las variaciones de la tasa de interés y luego el otro componente pues si es aquel que si depende de las variaciones de la tasa de interés es decir de esta R y por qué tiene signo negativo por lo que ya dijimos que hay una relación inversa entre tasa de interés y nivel de inversión eso se ve reflejado con esta con este signo negativo mayor tasa de interés menor inversión menor tasa de interés mayor inversión eso se ve reflejado con este signo negativo luego entonces ahora que tenemos que hacer tenemos que sustituir si yo sé que C equivale a todo esto y que I vale todo esto pues lo debo sustituir en esta primera ecuación aquí me movieron o más bien se movió este este programa luego tiende a moverse lo que se escribe entonces voy a borrar por acá esto y lo voy a escribir también lo voy a borrar a ver tengo acá bueno esa C A entonces simplemente voy a sustituir si Y vale C más I más G y yo sé que C vale C A más alfa de Y pues aquí entonces tengo C más alfa de Y así luego más es este más que tengo acá más y dejo yo creo que voy a borrar esto también porque ya no se alcanza a ver ahí a qué nos referimos dejen borro esta parte vamos a borrar todo esto algo se movió mire bueno vamos a hacerlo de nuevo y entonces esto es esto es C no es lo que ya vimos simplemente estoy tomando lo que vale C lo sustituyo acá ahora lo que vale I pues vale I A menos I R esta es una I más G esta G es esta G ahora todo lo que sea Y y todo lo que sea R lo voy a pasar para el lado izquierdo de la igualdad en lo que hice aquí no tengo Y por tanto lo dejo en el lado derecho acá sí tengo una Y por tanto lo paso del lado izquierdo tiene signo positivo lo voy a pasar con signo negativo que es esto que tengo acá aquí tengo esta Y es esta Y menos porque aquí es más luego lo paso del otro lado de la igualdad con menos alfa de Y luego acá I A pues no tiene ni Y ni R pero acá sí y tiene un signo negativo lo paso del otro lado de la igualdad con signo positivo que es lo que tengo acá y luego la G la G no tiene ni Y ni R y por tanto queda del mismo lado de la igualdad y eso no lo toco entonces ya tenemos este resultado ¿Por qué Y y por qué R? porque son las variables que estamos manejando en el modelo si se dan cuenta esas variables esa Y y esta R no son otra cosa que esta Y que tengo acá en el eje horizontal y esta R que tengo en el eje vertical por eso es que únicamente dejo Y y R del lado izquierdo de la igualdad bueno ahí vamos y luego si tengo Y y tengo por acá Y pues puedo factorizar ¿no? y si factorizo pues dejo Y como factor común y luego pues esta Y es un 1 y este menos alfa pues es esto que tengo acá y claro si yo multiplico Y por 1 me da Y si yo multiplico Y por menos alfa pues me da todo esto que tengo acá menos alfa de Y por tanto estas dos expresiones son iguales simplemente factoricé acá ya no le hice nada acá tampoco le hice nada y bueno esta ecuación esta ecuación que tengo acá es la ecuación ISN es un mercado de bienes y servicios que está en equilibrio que dijimos que representa la curva de inversión y ahorro es esta curva IS que vimos gráficamente luego vamos a hacer lo mismo con la curva LM partimos de esta igualdad hay igualdad y eso lo vimos en la gráfica primera de la del desarrollo de la curva LM es decir de esta que tengo acá a ver si puedo para ahí no se me muevan las gráficas estoy refiriendo a esta gráfica ¿no? en el mercado monetario MS y MD están en equilibrio en estos puntos por tanto MS y MD en estos puntos valen lo mismo son iguales hay equilibrio en el mercado monetario a eso me estoy refiriendo acá partimos de esta idea del equilibrio en el mercado monetario por tanto la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria no nos da mucho tiempo en el curso de tocar otros puntos por ejemplo vimos la ecuación de Fisher en el enfoque clásico bueno Keynes los Keynesianos toman esa ecuación de Fisher y le hacen algunas modificaciones para expresarla como una ecuación de demanda monetaria y para Keynes esa B que decíamos que es velocidad es igual a 1 sobre K que K es digamos la fracción que desean las personas tener del dinero de su ingreso en el bolsillo pero bueno no me voy a meter mucho con eso pero hay una función de demanda monetaria en Keynes le preocupa bastante esta demanda monetaria que como dijimos tiene dos componentes uno estable dos estables y uno inestable y por tanto en términos generales Keynes dice esta demanda monetaria es inestable o sea si la parte del motivo transacción es estable motivo precaución también es estable pero el motivo especulación ese es bastante inestable y dijimos que pone ahí mucho énfasis y que para él es generador de crisis económicas y entonces por ese por ese motivo Keynes y los keynesianos consideran que la demanda monetaria es inestable van a llegar los otros que es el tercer modelo ahorita les adelanto así nada más rápidamente que es el modelo monetarista moderno o contra revolución monetarista que ellos dicen no la demanda monetaria es bastante estable entonces hay confrontaciones entre estas corrientes entre estos modelos económicos pero bueno entonces estamos partiendo de esta igualdad de este equilibrio en el mercado monetario oferta monetaria igual a demanda monetaria y de que se compone la demanda monetaria nosotros dijimos que son tres las razones por las cuales las personas demandan dinero motivo transacción motivo precaución y motivo especulación aquí nada más vamos a considerar dos ¿por qué? por motivos de simplificación pudiéramos meter aquí el motivo precaución pero como también es estable en realidad aquí estaríamos sumando otro motivo pero no nos va a cambiar en nada las conclusiones del modelo por tanto para simplificar únicamente vamos a tomar esta parte LY de Y menos LR de R esta LY y ahí les voy a pedir que lo anoten en su cuaderno LY es motivo de demanda monetaria para transacciones motivo transacción LY es motivo transacción y por tanto es una fracción del ingreso ¿no? es decir de este ingreso cuánto demanda para motivo transacción luego esta L de esta LR es motivo especulación motivo especulación ¿y de qué depende? depende de la tasa de interés la tasa de interés es muy importante y hay una relación negativa ¿no? conforme aumenta la tasa de interés se demanda menos dinero para especular conforme cae la tasa de interés se demanda más dinero para especular hay una relación inversa entre el motivo especulación y las variaciones en la tasa de interés y la demanda de dinero por eso tiene signo negativo hay una relación inversa entre tasa de interés y demanda monetaria hay una relación inversa dada por el motivo especulación luego como entonces tenemos equilibrio en el mercado monetario si yo sé que MS es igual a MD no hay ningún problema en que yo aquí sustituya esta MD y le ponga MS ¿no? ¿por qué? porque está respaldado por esta primera ecuación hay igualdad por tanto esto y esto son equivalentes y me sirve más quitar esta MD y ponerla como MS ¿por qué? porque esto es política monetaria ¿no? oferta monetaria es la esencia de la política monetaria por tanto ahora le vamos a poner MS lo de acá es exactamente lo mismo ¿no? y esta es la curva LM esta es la curva LM ahora ¿qué faltaría hacer? y que me parece que aquí no lo hice simplemente voltear esta ecuación todo lo que sea Y y lo que sea R del lado izquierdo y lo demás es decir esta MS del lado derecho voy a yo ponerlo por acá como no tenemos más elementos por eso no lo hice pero voy a hacerlo acá por tanto voy a tener LY de Y menos LR de R igual a MD esta digamos ya es la ecuación LM y y digamos 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 está expresada igual que la curva IS todo lo que todo lo que sea Y y R están del lado izquierdo de la igualdad y lo demás del lado derecho aquí aquí no es MD no dejen borro eso es MS ya estamos ocupando MS acá dejen veo si puedo borrar esto vamos a borrarlo y es una MS es una MS es la oferta monetaria acá me fui directamente a resolver el método de Kramer pero quisiera hacer algo más con ustedes un poco para para demostrar por qué se mueven a la derecha y por qué se mueven a la izquierda la curva IS y la curva LM entonces quisiera hacerlo por acá déjenme ver si me hago un espacio dónde lo haremos aquí ya está sirviendo por el método de Kramer me gustaría ver si tengo acá espacio por acá tengo espacio entonces voy a poner una nueva gráfica voy a poner por acá vamos a poner así y me parece que también la voy a hacer por acá algo así ok aquí tengo aquí tenemos R y aquí tenemos Y es la gráfica de la curva IS LM pero hay que ver por qué la curva IS es así y por qué la curva LM es así ya lo digamos demostramos gráficamente pero ahora hay que verlo un poco de manera matemática entonces yo voy a encontrar puntos donde se cruzan o donde cruzaría la curva IS la curva LM cualquiera de los ejes para poder hacer eso que tengo que hacer pues simplemente me voy a plantear para el caso de la curva IS es decir esta que tengo acá cuando R es 0 es decir cuando en este eje esta R vale 0 quiero saber en qué punto de por acá o de por acá quizá pero bueno les adelanto que debe ser de este lado en qué punto va a tocar la curva o la recta a la IS entonces ¿qué tenemos que hacer? pues igualar a 0 esta R para mí R ahora va a valer 0 0 por I por tanto este término se me va y es lo que quiero hacer por acá voy a hacer por acá vamos a plantearlo por acá yo estoy igualando a 0 estoy igualando a 0 la R por tanto ahora como quedaría quedaría 1 menos alfa de Y es igual a CA más I A más G aquí ya no me alcanzó CA más I A más G ya hice que la R valiera 0 ahora tengo que despejar tengo que despejar esta Y lo que me interesa es saber cuánto vale Y por tanto Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos alfa lo estoy está multiplicando acá lo paso dividiendo que va a multiplicar a CA más I A más G más G aquí déjenlo muevo otro poco más más I A más G qué es lo que tenemos que ver acá esta Y es igual a todo esto este 1 es un valor positivo este 1 es positivo menos alfa dijimos que es un valor que está entre 0 y 1 y que es menor a la unidad por tanto puede valer en el extremo en el límite vale .99999 si a la unidad del resto .99999 cuánto me queda acá me queda un valor positivo que va a ser 0.00000001 pero y luego como está en el denominador pues este cociente es un valor enorme va a ser un valor enorme si ustedes si ustedes dividen 1 entre .00000001 este valor el resultado va a ser muy grande pero es positivo lo que ahorita me interesa es si es positivo o es negativo y luego que está multiplicando a CA más IA más G por tanto CA es positivo IA es positivo G es positivo ¿dónde va a estar entonces ese punto en donde cruza la curva y ese el eje Y pues va a estar en el segmento de positivos que es del origen hacia la derecha por tanto lo voy a poner por acá aquí es 0 y vamos a poner que este punto se encuentra acá quisiera yo aquí poner toda la ecuación pero no la voy a poner porque no me va a dar espacio pero bueno es esta en ese punto ese punto que estoy poniendo ahí se satisface con esta ecuación Y entre 1 menos alfa por CA más IA más G y aprovecho ahorita bueno voy a terminar esta idea y voy a aprovechar a decirles qué significa este 1 menos alfa ahorita se los comento ahora qué dijimos de la política fiscal expansiva estamos en la IS y por tanto estamos hablando de política fiscal política fiscal expansiva dijimos se va a dar cuando aumenta el gasto de gobierno y ese gasto de gobierno está acá si manteniendo si manteniendo constante todas estas otras variables si yo aumento G qué va a pasar con esta Y hacia dónde se va a mover vamos a suponer que todo esto vale 5 ya sabemos que es un número positivo pero yo pero ahora aumento esta G y qué va a pasar con este resultado va a seguir en 5 disminuye o aumenta más allá de 5 qué pasa si aumenta G qué pasaría con todo este resultado si aquí vamos a suponer que G vale 3 y que bueno ya siendo la suma y todo eso G vale 5 ahora todos estos no se mueven pero si aumento G y aumento G de 3 a 6 ahora ese resultado va a ser igual a 5 o va a ser menor a 5 o mayor a 5 sería no sería menor a 5 si aquí vale 3 en un principio y lo aumento a 6 y todo está sumando y son positivos ah pues ahí entonces incrementaría se incrementaría se incrementaría más allá de 5 por tanto si este punto vale 5 ahora un aumento en el gasto de gobierno vamos a andar por acá vamos a andar por acá si esto vale 5 a lo mejor aumentó el gasto de gobierno y esto es 8 pues ya sé que aquí está un primer punto de la curva y ese aquí está otro punto de la curva y ese pero yo no sé si hace esto o hace esto como dijimos anteriormente ¿cómo sabemos eso? yo sé que es una línea recta entonces la otra forma es encontrar dónde cruza el eje y si llegara a cruzar por acá por ejemplo acá en este punto entonces nos tendría que dar una curva y ese así y no hemos dicho que salga así sino que sale así ¿no? ahora entonces vamos a hacer eso pero antes les voy a explicar este 1 menos alfa esto que tenemos acá este 1 menos alfa perdón 1 entre 1 menos alfa a ver esto que tengo acá eso se conoce como el multiplicador keynesiano multiplicador keynesiano 1 entre 1 menos alfa es el multiplicador keynesiano keynes dice que cualquiera de estos componentes autónomos si se elevan en una unidad el ingreso no aumenta en la misma proporción sino que se multiplica a razón de este multiplicador keynesiano y sobre todo hace énfasis en la inversión y en el gasto público es decir por cada peso que el gobierno gasta la economía no aumenta en un peso como podría hacer un análisis bastante simplista si aumenta g en 1 pues g digamos que g es componente de g g aumenta en una unidad pues g aumenta en una unidad 1 a 1 keynes encuentra que no que hay un multiplicador que es este que tengo acá 1 entre 1 menos alfa y que entonces por cada unidad que aumento yo aquí en g esta y no va a aumentar en una unidad al contrario va a aumentar más se va a multiplicar y eso va a depender de qué va a depender del valor de esta alfa y esta alfa dijimos que es la propensión marginal a consumir conforme esta propensión marginal a consumir aumenta es decir conforme pasa de punto 5 a punto 6 a punto 7 a punto 8 a punto 99 que es lo que ocurre lo que hace un momento dije si a 1 le resto punto 99 me queda punto 01 y bueno si este esta alfa fuera punto 999999 pues este 1 menos alfa es punto 00001 como está en el denominador este valor se hace muy grande por tanto conforme esta alfa aumenta el valor de todo este cociente es decir el valor del multiplicador va a tender a aumentar vamos a poner un ejemplo por ejemplo si alfa valiera punto 5 cuánto vale ese cociente quién me quiere decir esa respuesta 2 vale 2 quiere decir que el multiplicador keynesiano es 2 lo que me está diciendo es por cada peso que tú aumentas el gasto público el ingreso se aumenta en 2 pesos ¿por qué? porque el multiplicador keynesiano me dice que es 2 ahora si esta alfa fuera punto 9 ¿cuánto es el multiplicador? 10 ¿no? es 10 entonces pasamos de un multiplicador de 2 cuando alfa es punto 5 a un multiplicador de 10 cuando alfa es punto 9 lo que les comentaba hace un momento conforme aumenta alfa este cociente también aumenta imagínense 10 quiere decir que por cada peso que gasta el gobierno el producto total o el ingreso total aumenta 10 pesos entonces hay un efecto multiplicador del gasto público por eso es que keynes le apuesta al gasto dice pues no importa que nos endeudemos en un momento si eso me va a generar que la economía crezca más y al siguiente periodo pues voy a cobrar más impuestos y luego con esos impuestos incrementados puedo cubrir lo que me endeudé en el periodo anterior y en el largo plazo estoy en equilibrio y hago que la economía esté siempre creciendo a un buen ritmo por lo menos bueno ahora entonces vamos a buscar en donde cruza el eje Y esta curva y es en es decir por acá donde lo cruza es lo que tenemos que ver por tanto para hacer eso pues ahora que hago lo que me interesa es ver el punto donde esta curva cruza el eje vertical es decir cuando Y vale 0 hace un momento hice que R valiera 0 ahora voy a hacer que Y valga 0 por tanto 0 por 1 menos alfa pues es 0 y me olvido de todo este término y como me quedaría me quedaría lo voy a poner por acá quedaría vamos a ponerlo ahí quedaría IR igual a CA más IA más G quedaría eso que es lo que me interesa la R por tanto quedaría R igual a 1 entre I que es que es multiplica A CA más IA más G esta este 1 es positivo la I es un coeficiente de la tasa de interés y es un valor positivo CA ya dijimos que es positivo todo esto es positivo por tanto esta R forzosamente es positiva en qué segmento del plano cartesiano se va a encontrar del eje del eje vertical por tanto si es positivo pues va a estar del 0 para arriba vamos a suponer que está vamos a suponer que está por acá vamos a suponer que está por ahí entonces esta ecuación que vimos hace un momento corresponde a esto que tengo acá lo voy a simplemente poner como una especie de flecha quisiera yo ponerle todo pero se complica bastante entonces digamos esto corresponde a esto que tengo acá y luego pues ya sé que yo tengo dos puntos de la curva este y este por tanto la curva ahí es esa sin y si es así ya la vimos gráficamente ahora lo que nos falta ver es si aumenta si aumenta el gasto de gobierno qué pasa con esta R si mantengo todo constante pero aumento esta G qué va a pasar con R baja sube o se mantiene si todo esto que tengo acá sumando G que tiene un valor de 3 dijimos me diera por ejemplo 4 y ahora esto no lo varío esto no lo cambio pero G lo aumento a 6 cuánto vale R ahora vale más que 4 menos que 4 igual que 4 qué pasa con esta R aumenta aumenta exactamente aumenta y para donde escribimos un valor mayor si este es 4 por ejemplo y aumentó pues tiene que estar para arriba por tanto el otro el otro valor forzosamente tiene que estar por acá y luego entonces ya tengo si yo uno estás y esto se generó por el incremento del gasto de gobierno y es lo que vimos gráficamente por tanto si se desplaza esta curva hacia la derecha cuando aumenta el gasto de gobierno lo mismo haríamos si disminuye el gasto de gobierno me parece que ya es más obvio si tengo aquí 5 y disminuye pues se va a venir para acá este punto y este punto se va a venir para abajo y por tanto vamos a trazar una curva por acá entonces ahí está demostrado por qué si se desplaza hacia la derecha la curva IS cuando aumentan el gasto de gobierno ahora qué pasa con la curva IS con la curva LM perdón con la curva LM pues hacemos lo mismo quiero ver en qué puntos toca estos ejes la curva LM y ya la tengo aquí a la mano es esta de acá cuando Y vale cero en qué parte de esta de este eje vertical cruza esta curva LM por tanto voy a hacer que Y valga cero Y vale cero y por tanto me quedo únicamente con esto y lo voy a poner por acá voy a hacer que Y valga cero y por tanto me quedo con el otro término si esto es cero LY es positivo pues cero por un número positivo todo esto se me va a ser cero y luego tengo acá entonces lo siguiente menos LR igual de R es igual a MS esta MS es la oferta monetaria es positiva tengo que despejar esto dejen antes de hacer eso quiero despejar R que daría MS sobre menos LR ahora si esta MS es positiva ya lo dijimos LR es positivo pero tengo aquí un signo negativo positivo por negativo me da negativo positivo entre negativo me da un negativo por tanto que valor tiene este es positivo o negativo negativo es negativo por tanto si aquí es cero tiene que estar forzosamente por acá ya que obviamente podía ser por acá pero bueno ya no tengo mucho espacio y lo voy a poner por acá la voy a poner por acá entonces aquí está esta parte le voy a poner a ver si está complicando un poco el espacio pero bueno ahí tengo el primer punto de mi curva LM ahora para ver donde toca porque aquí tengo una opción puede ser que se me venga para acá o puede ser que se me venga para acá que es lo que esperaríamos ahora tengo que ver en qué parte del eje Y o del eje horizontal toca esta curva LM por tanto ahora voy a hacer R igual a cero esta R es cero multiplicada por LR que es positivo todo esto se hace cero entonces menos cero quedaría acá y menos cero pues es cero por tanto quedaríamos así quedaría de esta forma quedaría LY de Y igual a MS por tanto Y es igual a MS sobre LY esta MS ya dijimos que es oferta monetaria es positiva LY motivo transacción también es positivo positivo entre positivo pues esta Y es positiva por tanto está de este lado del lado derecho del cero es decir por acá vamos a poner que está acá vamos a poner que está ahí pues ya tengo los dos puntos de la curva LM los uno estos dos los voy a unir y la prolongo y esta es la curva LM esta ya dijimos que es la IS entonces si tiene una pendiente positiva como dijimos gráficamente ahora simplemente nos resta ver una política monetaria expansiva para donde la mueve gráficamente ya dijimos que la mueve hacia la derecha pero bueno vamos a demostrarlo aquí matemáticamente y entonces lo que estamos diciendo es si aumenta MS ¿qué pasa con estas ecuaciones? vamos a empezar con R si esta MS aumenta ¿qué pasa con R? ¿qué es lo que pasaría con R? se vuelve más negativo ¿no? se vuelve más negativo es decir disminuye esta R ¿por qué? por este signo precisamente por tanto ese otro punto va a estar por acá abajo y luego en la en la otra ecuación si MS aumenta aquí no hay más problema ¿no? si MS aumenta pues es lógico está en el numerador este es positivo pues esta lleva a aumentar ¿no? si esta MS aumenta Y aumenta por tanto se va a desplazar hacia la derecha ¿no? se va a desplazar a la derecha si estaba en este punto pues ahora va a pasar por acá uno estos dos y bueno ¿qué es lo que ocurrió? que efectivamente la curva LM se desplaza a la derecha por un incremento en la oferta monetaria entonces ahí demostramos que sí tiene esos movimientos tiene esos movimientos que dijimos gráficamente ¿alguna duda con esto? ¿no? de mi parte no ok bueno ahora vamos a resolver los equilibrios y vamos a ver matemáticamente los efectos que tienen la política monetaria fiscal monetaria la política fiscal y la política monetaria sobre la tasa de interés sobre el ingreso es decir lo que vimos gráficamente ahora lo vamos a reprender matemáticamente ahorita vimos los desplazamientos pero bueno entonces teníamos las dos curvas ¿no? que son estas que tengo acá la curva IS y la curva LM son los dos resultados que tuvimos ya expresados digamos ordenados como lo necesitamos todo lo que sea Y y R del lado izquierdo Y y R del lado izquierdo y lo demás va del lado derecho de la igualdad en ambas ecuaciones es un sistema de ecuaciones tengo dos ecuaciones una ecuación IS otra ecuación LM LM y tengo dos variables tengo Y y tengo R por tanto es un sistema de ecuaciones de dos variables y de dos ecuaciones es decir de dos por dos hay muchas formas hay muchas formas de resolver esto tenemos por ahí un micrófono abierto que está haciendo interferencia les voy a pedir que lo cierren y hay muchas formas de resolver un sistema de ecuaciones está el método de suma está el método de resta método de sustitución método de igualación método de Kramer método de Gauss Jordan en fin en fin hay muchos métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones aquí vamos a ocupar el método de Kramer que es para mi punto de vista el método más sencillo para poder resolver un sistema de ecuaciones por tanto vamos a expresar esas dos ecuaciones la IS y la LM de manera matricial tengo una matriz de variables y tengo una matriz de constantes aquí al lado y por tanto aquí voy a esta matriz de coeficientes voy a a expresarla en esta forma la primera fila corresponde a los coeficientes de la curva IS que es la que tengo acá el coeficiente de Y de esta curva es 1 menos alfa es este 1 menos alfa que tengo acá y el coeficiente de R es I y es una I positiva es lo que tengo acá y luego la matriz de constantes los términos constantes pues son CA y A más G y eso lo tengo acá luego en la segunda fila voy a tener la curva LM el coeficiente en Y de esta curva pues es esta LY que es lo que tengo acá es esta LY y el coeficiente en R es menos LR recuerden va con signo con tanto lo pongo acá menos LR y luego la constante pues es lo que tengo acá del lado derecho y es una MS nada más ya tengo expresada ya tengo expresadas ambas ecuaciones en una matriz una matriz de coeficientes primer paso tenemos que encontrar el determinante de la matriz ese determinante de la matriz me dice si tiene solución el sistema de ecuaciones o no tiene solución qué quiere decir que tenga solución pues que si hay un punto de esas dos rectas que se cruzan cuando no hay solución quiere decir que esas dos rectas son paralelas y que por tanto no hay en ningún espacio un cruce entre ambas rectas aquí ya sabemos que si hay un cruce y ese cruce es el equilibrio de la economía pero bueno tenemos que obtener el determinante y va a funcionar el determinante como el denominador para los siguientes resultados y para poder encontrar la Y de equilibrio y la R de equilibrio es decir los equilibrios en la economía para poder obtener este determinante tenemos que hacer una multiplicación cruzada que es bastante sencilla tengo que multiplicar la diagonal principal y luego le voy a restar la multiplicación de la diagonal opuesta es decir voy a multiplicar en este caso uno menos alfa por menos LR es lo que tengo acá menos este signo menos es por regla porque la regla de Kramer el método de Kramer me dice que multiplique la diagonal principal y a esa diagonal a ese producto restale la multiplicación de la diagonal opuesta por eso es que pongo este signo menos es por regla y luego la multiplicación de la diagonal opuesta pues es LY por I que es esto que tengo acá mi determinante por tanto es esto este es mi determinante y va a ser el denominador de todos mis resultados cuando el determinante fuera cero está diciendo que no hay solución aquí si es un valor sea positivo o negativo pero no es cero es distinto de cero por tanto si hay solución luego que tenemos que encontrar tenemos que encontrar la producción o ingreso de equilibrio recuerde que siempre pongo un asterisco para designar que es un valor de equilibrio que es lo que debemos hacer vamos a tomar estas constantes y las vamos a sustituir en la columna de la variable que deseamos encontrar a la que vamos a encontrar solución en este caso como digo que quiero encontrar la Y de equilibrio por tanto voy a tomar estas constantes y las voy a sustituir en esta primera columna la columna de R la voy a dejar intacta esa no la voy a cambiar y es lo que tenemos acá nada más que ya me lo movieron por acá déjame ver esto me parece que debiera ser voy a tener que borrarlo esto está entonces lo que estamos haciendo es sustituir las constantes en la primera columna tengo CA y A más G entonces esta CA y A más G acá tengo MS y es esto que tengo acá y la columna de R la dejo igual aquí tengo una I y aquí me faltó poner o lo que se borró fue ponerla menos LR entonces dejen pongo acá menos LR ya tengo el signo ahí menos LR y cierro ahí la matriz ahora hay que aplicar exactamente la misma metodología una multiplicación cruzada no sé si aquí ya la hice me parece que también se me borró está por acá a ver no ya lo movieron todo pero bueno entonces hay que hacer la multiplicación cruzada como quedaría quedaría lo voy a poner así quedaría yo tengo que multiplicar CA más IA más G multiplicarla por menos LR y luego eso le voy a restar MS MS déjenme muevo acá porque MS creo que de pronto aparece lo que antes miren ahí me apareció todo lo que luego no carga bien esta este programa ya me puso aquí cosas que no bueno lo vamos a volver a hacer déjenlo vuelvo a borrar todo porque si no no se entiende entonces voy a borrar todo esto de nuevo que me quede el espacio entonces decíamos que vamos a multiplicar ahí tengo entonces que multiplicar CA más IA más G lo voy a multiplicar por MS de pronto ya se está trabando esta máquina MS está un poco lento a ver permítanme se está trabando el programa a ver voy a poner así que multiplica AMS por I es lo que tengo ahí tengo la multiplicación cruzada por tanto Y déjenme ver si ya está aquí si no lo voy a volver a hacer aquí tenemos el 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 resultado aquí que fue lo que hice simplemente dijimos a este resultado tengo que dividirlo entre mi determinante tengo que dividirlo entre el determinante esto que tengo acá esto hay que dividirlo entre lo que obtuve acá y por tanto ese resultado es esto que tengo acá aquí algo déjenme aquí algo me salté voy a borrar esta parte porque no hice toda la multiplicación cruzada entonces esto es por menos L R y luego ahora sí menos por regla M G C de I queda así luego aquí lo que hice es acomodarlo esta L R es esta L R ¿Por qué cambió de signo? podrían decir porque aquí tengo signo negativo déjenme borrar este bueno ya no se me quiere borrar ahí el punto ¿Por qué tengo aquí signo negativo y aquí signo positivo? porque me lo estoy llevando con este signo negativo que tengo acá si se dan cuenta el determinante es este y como lo tengo acá va lo tengo ya multiplicado por menos uno este menos se hizo un más y este menos de por acá se hizo también un más por acá por tanto lo que tengo en el numerador también aquí en vez de menos L R quedó como más L R y luego esta C A más I A más G pues es esto que tengo acá y luego como estoy multiplicando por menos uno menos por menos esto va a ser un más y luego pues esto se va a convertir este menos L R se vuelve a convertir en un más L R y esto que tengo como menos L Y se me convierte en un más L Y y luego está MS pues es esto que tengo acá MS y esta I es esta I y este es el resultado este es el equilibrio de la producción y lo estoy presentando en esa forma porque pues así queda más clara la división entre política fiscal y política monetaria toda esta primera parte es política fiscal porque aquí tengo la G y toda esta otra parte es política monetaria aquí tengo la MS la oferta monetaria ahorita vamos a ver qué efectos tiene sobre Y bueno ahora hay que hacer lo mismo para la tasa de interés déjenme ver si eso no se me borró o tengo que volverlo a hacer creo que aquí no se me borró ahora vamos a encontrar la tasa de interés de equilibrio que es lo que estamos haciendo dejo intacta la columna de Y volví de nuevo a poner los valores originales este 1 menos alfa y L son los valores originales de mi matriz de coeficientes que es lo que tengo acá es esta mira es esto 1 menos alfa L la estoy dejando intacta y ahora sustituyo estas constantes en la columna de R ¿por qué? porque quiero encontrar la solución de R y es lo que tenemos acá ya aquí sustituir las constantes en esta segunda columna multiplicación cruzada 1 por 1 menos alfa por MS es esto que tengo acá menos por regla LY que multiplica CA más IA más G es esto que tengo acá como quiero presentarlo de la misma forma primero política fiscal y luego política monetaria lo que hice acá es voltearlo ya sabemos que podemos hacer eso decir 3 más 2 es igual a decir 2 más 3 no hay problema es propiedad conmutativa entonces puedo pasar este segundo término como primer término con su signo y este segundo este primer término como segundo término con su signo y luego entonces pues ya tengo ordenado primero política fiscal luego política monetaria pero esto tenemos que dividirlo entre el determinante como lo hicimos con la ecuación anterior y luego hice lo mismo tengo aquí un menos y como estoy multiplicando por menos 1 aquí lo voy a cambiar con un signo más esta menos LR pasa con positivo este menos LJI pasa con positivo y luego como tengo aquí un signo positivo y lo estoy multiplicando por menos 1 más por menos va a ser menos es este menos de acá y luego vuelve a cambiar acá este en vez de ser negativo va a ser positivo y luego este menos LJI que está en el determinante como estamos multiplicando por menos 1 va a ser más LJI y ya tenemos el segundo equilibrio esta R de equilibrio aquí tengo la política fiscal y aquí tengo la política monetaria ahora hay que obtener algunos efectos y es lo que vamos a poner acá efecto de la política fiscal para poder encontrar los efectos de una variable sobre otra es decir cuando una variable independiente aumenta en una unidad que efectos tiene sobre la variable dependiente en este caso mi variable independiente es la G es decir gasto de gobierno es decir política fiscal que efectos tiene sobre mi variable dependiente que en este caso es el producto o ingreso y por tanto lo podemos medir a través de las derivadas en este caso es una derivada parcial por eso es que lo pongo así como carigoleada esta delta es una derivada parcial que me está diciendo esta derivada parcial que efecto tiene un aumento en G sobre Y derivada parcial de derivada parcial de de Y con respecto a G y luego donde obtenemos el resultado aquí ya se los puse pero bueno donde debemos obtener el resultado donde puedo medir yo el cambio en G sobre Y en esta ecuación en esta ecuación no puedo medir eso porque aquí lo que están midiendo es R no tengo Y como tal tengo una L Y pues sabemos que este es motivo de demanda monetaria para transacciones y entonces donde debemos encontrar la respuesta pues es en esta ecuación es en esta entonces ¿en qué parte tenemos G? pues tengo G en esta parte aquí no tengo ninguna G por tanto como es una llevada parcial esto es cero esto para mí ya digamos no me interesa lo que me interesa es esto ¿qué tanto va a cambiar Y cuando G aumenta en una unidad esto de acá manteniendo constantes las otras recuerden una derivada parcial se obtiene con la idea de que todas las demás variables son constantes y por tanto son cero por tanto esto no me interesa tampoco me interesa esta G y esta G está afectada por esta parte que tengo acá por tanto la derivada parcial de Y con respecto a G es igual a LR sobre uno menos alfa más LJI más más LR más LJI que es lo que tengo acá esto que tengo acá LR por uno menos alfa por LR más LJI y luego lo que nos interesa aquí es analizar si el valor es positivo si es cero o es negativo LR es un valor positivo uno menos alfa pues ya dijimos que esta alfa está entre cero y uno y es menor a la unidad por tanto este valor siempre va a ser positivo esto también es positivo esto es positivo entonces un positivo entre otro positivo es un valor positivo mayor a cero y que es lo que me dice una derivada parcial cuando su resultado es positivo me dice que si aumentas G aumenta Y por tanto una política fiscal expansiva como es un aumento en G va a generar un aumento en la producción o el ingreso eso ya lo estamos demostrando matemáticamente ahora derivada parcial de R con respecto a G ¿dónde obtenemos el resultado? pues ya no en la primera ecuación sino en la segunda en esta que tengo acá ¿y en qué parte? pues en esta primera parte porque acá está la política monetaria aquí ¿y qué es lo que va a afectar a esta G? pues nuevamente es este cociente por eso me gusta ponerlo en esta forma para que quede más clara la derivada parcial por tanto por tanto el resultado es este cociente L Y entre 1 menos alfa por L R más L Y es esto que tengo acá y analizando pues nuevamente esta L Y es positiva ya dijimos que todo esto que está acá abajo es positivo positivo entre positivo también me da un signo positivo y qué me quiere decir que si aumento G aumenta R y eso también ya lo demostramos gráficamente un aumento en el gasto de gobierno presiona la tasa de interés ahora me interesa ver cuál es el impacto de G con respecto a I dijimos que I es la inversión aquí directamente no podemos encontrar esa respuesta ¿por qué? porque ninguna de estas ecuaciones en ninguna de estas está la I tengo IA pero esa es inversión autónoma es nada más una parte pero yo lo que quiero saber es sobre la inversión total y luego entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que hacer una regla de la cadena es decir ver cómo es el impacto de una variable sobre otra sobre otra y cómo esa otra variable impacta sobre una tercera aquí la variable intermedia es esta R yo lo que quiero ver es cómo G impacta en I pero para poder hacer eso tengo que ver cómo G impacta R para ver luego cómo R impacta en I es como un efecto dominó nosotros empujamos una ficha de dominós que están formadas pues esa primera empuja a la segunda y la segunda a la tercera y así se va es el efecto cadena y eso en términos derivadas se conoce como regla de la cadena y se expresa en esta forma es una multiplicación de derivadas parciales en este caso y cuál es el resultado lo que estoy diciendo es cómo afecta G a R y cómo R afecta I dónde obtengo estas derivadas parciales esta de acá es esta de acá ¿no? es la misma por tanto es esto que tengo acá el resultado es Ly entre 1 menos alfa por LR más Lyi pero luego entonces esto de dónde salió es decir la derivada parcial de I con respecto a R esa salió de las primeras ecuaciones que vimos ahorita déjenme ver dónde está de acá un poco más de esta ecuación salió aquí tengo I y tengo R y lo que estoy buscando es derivada parcial de I con respecto a R aquí no tengo ninguna R por tanto es cero pero aquí tengo R y que le afecta R le afecta a este menos I por tanto su derivada parcial es menos I y eso es lo que tengo por acá como resultado es menos I menos I entonces eso es lo que tengo acá es lo que puse en este resultado menos I ahora lo que tenemos que evaluar es si el resultado es positivo o negativo esto esto ya dijimos que es positivo ya lo demostramos en esta derivada de R con respecto a G y luego acá queda más fácil ¿no? pues aquí ya veo el signo negativo ya sé que este coeficiente I es positivo pero pues tiene aquí un signo negativo por tanto es negativo negativo por positivo y forzosamente me va a dar un negativo menor a cero ¿qué es lo que me está diciendo una derivada parcial cuyo resultado es negativo? me está diciendo que si aumento G disminuye I lo que estamos diciendo por tanto es un aumento en el gasto de gobierno va a generar que haya una disminución en la inversión esto es lo que dijimos del modelo clásico esto todavía antes de aplicar esa fórmula de combinación de política fiscal y monetaria que impide que esto ocurra pero aquí sí me está diciendo eso ¿y cómo es que llega esta disminución en I? a través de R ¿no? entonces el efecto completo es un aumento en el gasto de gobierno provoca que haya un aumento en la tasa de interés porque esta derivada es positiva y luego eso genera que haya una disminución en inversión ¿por qué? porque esta derivada es negativa por tanto el efecto final es un aumento en G provoca una disminución en I ¿ok? entonces ya tenemos qué es lo que ocurre cuando gasta más el gobierno sobre la inversión ahora finalmente ¿qué pasa con el gasto de gobierno con respecto al consumo? por tanto tenemos que ver la derivada parcial de consumo con respecto al gasto de nuevo no podemos encontrar esta C en las ecuaciones de equilibrio hay una CA pero no es C por tanto de nuevo vamos a recurrir a a la regla de la cadena y tenemos que encontrar entonces cómo pega G en Y para después ver cómo Y pega en C y entonces encontramos la respuesta esta derivada de de Y con respecto a G pues ya la hicimos por acá derivada de Y con respecto a G es esta de acá y nos sale esto y es lo que tengo por acá es esto que tengo acá es un valor positivo pero luego la derivada de C con respecto a Y ¿De dónde la obtuvimos? La obtuvimos otra vez de la primera ecuación que vimos que es la la función de consumo que está por acá por acá tengo la función de consumo ya tengo acá es esta que es donde estoy pasando el puntero la función de consumo aquí si tengo Y y tengo C esta C no tengo ninguna Y por tanto es cero pero aquí si tengo Y ¿Qué afecta a Y? Pues esta alfa por tanto la derivada parcial de C con respecto a Y es alfa y es lo que puse por acá lo que tenemos por acá derivada de C con respecto a Y es alfa y alfa es la propensión marginal a consumir multiplicada por la derivada parcial de Y con respecto a G esta alfa ya dijimos que es positiva multiplicada por un valor positivo porque ya dijimos que esto es positivo pues es un positivo lo que me está diciendo entonces es que un aumento en G provoca un aumento en C aquí ya esto no va acorde con el modelo clásico ¿No? en el modelo clásico si recuerdan había una disminución en C aquí no ese es el efecto final pero cuál es el efecto completo un aumento en G provoca que haya más ingreso y cuando hay más ingreso hay más consumo por tanto sí hay un efecto positivo del gasto de gobierno sobre el consumo de las familias ahí tenemos entonces esos cuatro efectos de la política fiscal uno sobre el producto que son las derivadas parciales que aquí estoy poniendo uno sobre el producto otro sobre la tasa de interés otro sobre la inversión y otro sobre el consumo esa es la política fiscal y ya digamos estamos demostrando los efectos ahora la política monetaria efectos de política monetaria igual tenemos que hacer derivadas parciales ahora de Y con respecto a MS ahora lo que queremos ver es cómo un aumento en la oferta monetaria pega en el producto donde encontramos esa respuesta donde encontramos en la segunda ecuación de equilibrio que vimos por acá por acá esta de acá aquí tengo R y luego me interesa MS en esta parte no tengo nada de MS pero acá sí en esta parte tengo MS por tanto aquí es donde tengo que encontrar la respuesta y la respuesta es esto que tengo acá todo esto que tengo acá es el resultado de la derivada parcial y es lo que puse en esta parte dejé 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 no chico porque de pronto aquí tengo los efectos de la política monetaria es esta parte oiga y en el examen va a venir todo esto así es no calculen no 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 es nada más para refrendar los efectos de la política económica sobre el producto sobre la tasa de interés sobre el consumo sobre la inversión lo que me interesa es que quede clara estos resultados ¿no? por ejemplo acá un aumento en la oferta monetaria genera un aumento en la producción esto sí ¿no? esta idea sí no no pregunto nada de derivada parcial de ella con respecto a MS o cosas así ¿no? es es únicamente para demostrar aquí que es lo que vemos este resultado es positivo por tanto quiere decir que un aumento en MS genera un aumento en la producción luego acá ya se me movió de nuevo acá seguramente la tasa de interés déjenme ver si le doy por acá un clic luego resulta que que van apareciendo cuando comienzo a escribir déjenme ver por acá está me parece que ya apareció ¿no? si ya aquí está acá tengo que pasar con la tasa de interés cuando aumento la oferta monetaria el resultado es este acá esto este denominador es positivo ya lo dijimos pero acá tengo un signo negativo este valor entre el paréntesis es positivo el positivo por negativo pues todo esto se me hace negativo por tanto es menor a cero y lo que me está diciendo es que hay una relación inversa un aumento en la oferta monetaria hace que caiga la tasa de interés esto es lo que me interesa que quede claro aumento en la oferta monetaria caída en la tasa de interés ya queda aquí también demostrado lo cual es el efecto sobre la inversión aquí de nueva cuentan dijimos en ninguna de las ecuaciones de equilibrio hay y hay ya pero no hay inversión total por tanto nos tenemos que ir a una regla de la cadena lo que me interesa es ver el efecto que tiene la oferta monetaria sobre la tasa de interés para posteriormente ver ese movimiento en la tasa de interés sobre la inversión y luego de dónde obtenemos esto pues de la ecuación de inversión y ya dijimos que es menos i derivada parcial de y con respecto a r es menos i y luego este valor pues es el que tenemos por acá es esto que tengo acá tengo negativo y tengo negativo menos por menos se hace más por tanto lo que me están diciendo es que si aumento la oferta monetaria aumenta la inversión y cuál es el efecto completo un aumento en la oferta monetaria hace que caiga la tasa de interés y luego eso provoca un aumento en la inversión hay un efecto por tanto positivo de la oferta monetaria sobre la inversión luego finalmente cuál es el efecto sobre el consumo de nueva cuenta no tenemos C en ninguna de las ecuaciones de equilibrio por tanto hay que irnos a una regla de la cadena y la cadena es checa cómo el incremento en la oferta monetaria pega en el ingreso y luego cómo ese movimiento en el ingreso pega en el consumo y luego esta derivada pues es la que tenemos por acá arriba es 1 entre 1 menos alfa por LR más LYI es esto que tengo acá y luego esta derivada pues es alfa ¿no? es la función de consumo y ya dijimos que es alfa positivo y positivo pues positivo por positivo me da un valor positivo lo cual quiere decir que un aumento en la oferta monetaria hace que el consumo aumente el efecto completo es a través del ingreso un aumento en la oferta monetaria provoca que aumente el ingreso y luego eso genera que haya más consumo el multiplicador ya lo vimos ahorita es esto que tengo acá y acá no sé qué fue lo que esto ya es el otro modelo eso no lo vamos a ver ahorita bueno queda demostrado entonces cuáles son los efectos que tiene la política monetaria y la política fiscal sobre el producto sobre la tasa de interés sobre la inversión y sobre el consumo alguna duda no los dudas no pero hay que practicar yo creo que sería pertinente con casos prácticos cuáles son los efectos de una política fiscal de una política monetaria digamos que esto es lo que está detrás es el respaldo ya vimos gráfico y matemático ahorita vamos a ver ya dándole valores a a todas estas variables para ver cómo se mueve el producto y cómo se mueve la tasa de interés qué es lo que nos interesa básicamente ok bueno entonces si no hay más dudas voy a dejar de compartir yo no solo una adelante aparte teórica tendrá un libro donde pueda revisar toda esta parte teórica lo que pasa está en macroeconomía en cualquier libro de macroeconomía van a encontrar esos capítulos de política económica pero el que más me gusta a mí especialmente es macroeconomía de Richard Frogen inclusive lo tenía por acá por acá se los había puesto déjenme ver si puedo localizar donde lo escribí que se han quedado ¿no? que se han quedado A ver, les vuelvo a compartir la pizarra. ¿Veis? Ya lo pueden ver. Sí. Aquí igual me movió esto, políticas. Es Richard Froggen, macroeconomía, teoría y políticas. Es un libro de macroeconomía bastante bueno porque está en un punto donde, digamos, no es macroeconomía avanzada, pero tampoco no se queda corto como, no sé, algunos otros libros de macroeconomía que son más, este, digamos, un poco más simples. Entonces, como que este se queda en un punto intermedio y me parece que es, que detalla bastante bien todo esto. Entonces, en ese libro, o como les comento, en cualquier otro libro de macroeconomía, lo que tienen que tener cuidado es que luego le ponen otras variables, ¿no? Y ahí pudiera confundir un poco. Siempre va a ser ISLM, eso no va a cambiar. Pero de pronto le ponen otras, otros, otras literales a las variables o le llaman un poco distinto. Y entonces eso pudiera confundir un poco. De acuerdo. Ok. Gracias. Bueno, entonces vamos finalmente a ver este pequeño ejercicio de estos equilibrios. Dejen, abro un archivo de Excel que tengo. ¿Dónde quedó? Ok. 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 les voy a compartir una hoja de Excel que dicen si ya lo pueden ver sí aquí yo tengo no a ver dice que ha compartido ya una pantalla pero no me cargo a lo mejor tarda un poquito me dice si ya se puede ver yo sí todos los demás ah ya lo veo ya entonces aquí tenemos una columna con los datos todos esos datos son los que vimos en las ecuaciones propensión marginal a consumir que dijimos que es un valor que va entre 0 y 1 es mayor a 0 y menor a 1 aquí yo le estoy poniendo un valor de 0.8 consumo autónomo CA aquí lo estoy poniendo un valor de 10 recuerden estas unidades pues pueden ser billones de pesos no sé aquí es un poco para no manejar cifras tan grandes la inversión autónoma 150 gasto de gobierno en 500 demanda de dinero por motivo transacción es decir esa LG estoy poniendo una unidad demanda de dinero por motivo especulación 15 unidades y luego la oferta monetaria en 1700 y el coeficiente de la tasa de interés es decir es ahí 0.4 aquí lo que estamos haciendo es precisamente esto que vemos acá pues no es otra cosa que la matriz que habíamos dicho hace un momento porque es 0.2 acá porque decíamos que este valor es 1 menos alfa y como alfa vale 0.8 pues 1 menos 0.8 es 0.2 que es la fórmula que tengo acá esta es LY que es esta que tengo acá acá es I es esto que tengo acá y acá menos LR es decir si LR vale 15 por tanto es menos 15 el determinante aquí lo estoy haciendo cruzado aquí está la multiplicación cruzada mi determinante es este luego para encontrar el valor de Y de equilibrio sustituyo la suma de estos componentes autónomos que es lo que tengo acá que son estos que están aquí sombreados este de acá pues es la oferta monetaria de gente voy aquí en escape ok y esto esta columna quedó igual porque lo que quiero encontrar es Y de equilibrio y el resultado es esta parte pero ese resultado lo tengo que dividir entre mi determinante que el determinante es G4 G4 es esto que tengo acá por tanto con estos valores la producción de equilibrio va a estar en 3111 punto 76 471 luego hago lo mismo lo mismo para obtener la tasa de interés de equilibrio ahora sustituyo ahora sustituyo en la R las constantes entonces esto que tengo acá pues es esto que tengo ahora acá y esto que tengo acá como es lo original pues lo tengo acá multiplicación cruzada y me da esto eso hay que dividirlo entre el determinante nuevamente G4 y ya tengo aquí mi tasa de interés de equilibrio lo que me interesa de esto es que podamos ver directamente cuáles son los efectos de una política monetaria expansiva o contractiva y una política fiscal expansiva o contractiva por tanto vamos a comenzar moviendo tenemos estos datos iniciales y vean qué valores tiene Y y qué valores tiene R si yo aumento a mil por ejemplo el gasto de gobierno qué esperamos que ocurra con Y y qué esperamos que ocurra con R quién me quiere decir eso no lo voy a poner ahorita pero me gustaría que me dijeran qué va a pasar con Y y qué va a pasar con R si yo esta G que ahorita es 500 la paso a mil va a aumentar no recuerdo aumentar Y ajá va a aumentar Y y qué va a pasar con R pero R disminuye ¿no? qué fue lo que dijimos en las gráficas en las derivadas parciales no también incrementaba también incrementa recuerden que un gasto de gobierno presiona la tasa de interés es decir la incrementa por eso el desplazamiento ¿no? de la curva ajá se desplaza la curva y ahí recuerden siempre esas gráficas son muy didácticas ustedes van desplazando la curva y ese exacto y hay la imaginación vean dónde cruza cruza Y se aumenta PBR también aumenta entonces aquí le voy a poner mil mil y recuerden esos valores estamos en 3111 y 94 tienen que aumentar ambos Y aumenta hasta 5317 y R hasta 241 entonces sí ambas se están incrementando ¿cómo podemos revertir eso? oferta monetaria bueno primero quisiera ver ahora el defecto sobre una política de una política fiscal contractiva ¿qué va a pasar con Y? ¿qué va a pasar con R? ahora va a disminuir por ejemplo el gasto de gobierno de 500 a 250 a la mitad ¿qué va a pasar con Y? disminuye ¿no? disminuye ¿y qué va a pasar con R? también también entonces le voy a poner 250 ¿qué pasó con Y? bajó a 2008 y R bajó hasta 20 estaba en 94 bajó a 20 entonces ahí podemos ver una política fiscal contractiva baja Y y baja R vuelvo a los valores iniciales ¿ahora qué pasa con una política monetaria expansiva? si se expande la política la oferta monetaria ¿qué pasa con Y? ¿qué esperamos que ocurra con Y? ¿y qué esperamos que ocurra con R? si aumenta la oferta monetaria ¿qué pasa con la producción? ¿cómo? se incrementa se incrementa ¿y qué pasa con la tasa de interés? disminuye ¿no? disminuye ¿no? recuerden un aumento en la oferta monetaria hace que disminuya la tasa de interés vamos a aumentarle quisiera yo 2500 vamos a ponerle ¿y qué pasó con Y? aumentó ¿no? ¿y qué pasó con R? disminuyó pues si se dan cuenta ¿dónde aumentó más? bueno aquí me cuenta esto era 1700 ¿no? si mal no recuerdo 1700 si duplicamos si duplicamos esto quedaría en 3400 vamos a ver qué pasa no me quise ir hasta allá porque miren qué ocurre la tasa de interés se vuelve negativa pero bueno no llega hasta esos niveles la incremento en la oferta monetaria podemos poner 3000 y ahí estamos pero si se dan cuenta hay un aumento menor en la producción y es lo que dicen los keynesianos que no es muy eficiente la política monetaria y que es más eficiente la política fiscal luego una bueno estaba aquí en 1700 ¿no? ahora ¿qué pasa si yo disminuyo la oferta monetaria es decir una política monetaria restrictiva ¿qué pasa con la producción? si disminuyo la oferta monetaria ¿qué ocurre con la producción? disminuye y aumenta el rendimiento y aumenta la tasa de interés exactamente entonces le voy a poner aquí mitad vamos a ponerle pues vamos a ponerle 850 ¿qué es lo que ocurrió con la ¿qué es lo que ocurrió con la producción? vamos a ponerle de nuevo 1700 disminuyó pero disminuyó muy poco si se dan cuenta es 850 aquí me moví me moví en donde no es 850 si baja la producción pero muy poco y la tasa de interés tiende a elevarse y bastante ¿no? vamos a estar checando eso porque depende esos efectos van a depender de la pendiente de la pendiente de las curvas tanto de la curva IS como de la curva LM y ahí también hay un contraste que estaremos analizando con el tercer modelo porque el tercer modelo también se puede expresar a través de un modelo ISLM entonces ahí lo que va a cambiar son las pendientes de las curvas pero bueno ahorita estamos con este modelo y ahí podemos ver cuáles son los efectos cuáles son los efectos de un aumento o una disminución del gasto o un aumento o una disminución de la oferta monetaria aquí lo que hice pues simplemente lo que ahorita estoy cambiando pero ya lo lo digamos lo dejé ahí fijo igual acá y ahora ¿cómo se elimina el efecto crowding out? es decir aquí pues vamos a suponer acá aquí tenemos los datos originales ¿no? voy a poner aquí era 1700 recuerden esta tasa de interés aquí la tengo miren es esta ¿no? la tasa de interés y es esta sí acá seguramente tenía yo 250 si mal no recuerdo 250 y quizá por acá era punto si quiero encontrar ese 1861 era punto 07 quizá vean si no de todas maneras no de todas maneras este no importa bueno vamos a buscar los valores originales mientos entonces tengo esta tasa de interés original ¿no? aquí digamos es lo que gasta el gobierno puede ser un gasto de equilibrio esta es la oferta monetaria todos los valores ya están dados y la producción está en 3111 y mi tasa de interés está en 94.11 y luego el gobierno quiere que la economía crezca más prisa que se generen empleos todo esto y aumenta su duplica su gasto de gobierno y que es lo que ocurre si aumentó la producción pero aumentó también mucho la tasa de interés aumentó mucho la tasa de interés ahora hasta que punto tengo que elevar esta tasa esta oferta monetaria para regresar la tasa de interés a este nivel de 94.11 entonces imagínense es un incremento muy grande voy a dejarle en 10.000 voy a dejarle en 8.000 sigue siendo negativo hay una forma para encontrar eso ahorita voy a decir en 5.000 y está en 47 la queremos en 94 quiere decir que entonces la oferta monetaria es más o menos 4.500 más bajo 4.000 quizá le estoy hallando al tanteo ahí está 4.200 la oferta monetaria tiene que incrementarse hasta 4.200 para contrarrestar ese incremento que genera la duplicación del gasto del gobierno sobre la tasa de interés recuerden aquí estaba en 1.700 y la tasa se había elevado hasta 241 el banco central tiene que incrementar su oferta monetaria hasta 4.200 para revertir lo que generó ese incremento en el gasto del gobierno esa es la eliminación del efecto crowding out eso lo tengo por acá lo tengo a través de de fórmulas de genveo acá la monetaria es que esta es una incógnita aquí es este no sé si lo expresé así pero bueno acá tenía que ser esto el valor de x yo no conozco qué valor es este entonces tenemos que encontrarlo aquí lo hice al tanteo y generó lo encontramos 4.200 pero se puede expresar a través de una ecuación no lo voy a hacer acá porque bueno este lo tendría que hacer en el pizarrón lo que queremos es encontrar precisamente este valor de la oferta monetaria que regrese la tasa de interés a su nivel inicial ese valor es en este caso 4.200 ok bueno entonces eso es lo que tenemos en este segundo modelo si se dan cuenta es un modelo donde el gobierno a través de la política económica si tiene efectos positivos sobre la economía y eso se deriva pues de que los supuestos son más realistas se se cambia ese ese supuesto de pleno empleo por un supuesto de subempleo eso es mucho más real y pues si tenemos una situación de subempleo hay posibilidad de que entonces la economía pueda incrementar su escala de producción es decir crecer cuando ya estamos en un supuesto de pleno empleo quiere decir que ya no tenemos más para donde crecer ya todo se está ocupando todos están trabajando y por tanto pues no es posible que se pueda generar un mayor crecimiento y y la la política económica no es eficiente pero en este modelo como estamos suponiendo que la economía está en un equilibrio de subempleo si hay margen para que pueda una política monetaria y fiscal expansiva provocar que la economía crezca más que por tanto haya más empleo más inversión más consumo y mayor bienestar en la población que es lo que finalmente se busca alguna duda comentarios de mi parte ninguna ok nos falta ver un tercer modelo lo vamos a hacer en la siguiente clase vamos a pues en una sola clase ver este tercer modelo que es el modelo monetarista moderno la tarea que les voy a dejar para dentro de ocho días para que me la entreguen el día del examen es un contraste de lo que estamos viendo entonces para aquellos que ya quieren ir adelantando un poco lo que quisiera es que me pusieran un cuadro donde contrastaran un modelo con otro y con otro son tres modelos ahorita ya tienen dos entonces pueden iniciar con el contraste de esos dos y finalmente agregan el tercero que vamos a revisar la siguiente semana en qué consiste estos contrastes pues desde los supuestos que supone el primer modelo cuáles son los supuestos del primer modelo en qué cambian esos supuestos en el segundo modelo por ejemplo el contraste sería con el supuesto del pleno empleo los clásicos dicen si hay pleno empleo los keynesianos no hay pleno empleo es una economía de subempleo el otro contraste sobre la información los clásicos dicen que la información es completa perfecta y simétrica los keynesianos dicen que es imperfecta incompleta y asimétrica y en un caso dicen los precios son flexibles en otro caso los precios hay liquidez en precios en otro caso la ley de 6 se cumple en otro no se cumple en un caso por ejemplo eso no lo mencionamos pero la velocidad del dinero es constante lo dijimos en la ecuación de Fischer para el modelo keynesiano ellos consideran que esa velocidad no es constante es variable entonces ahí vayan viendo los contrastes que hasta ahorita hay entre este modelo clásico que ya revisamos y el modelo keynesiano que ahorita acabamos de ver ¿para qué? ¿para qué? para que a la siguiente clase ya teniendo el tercer modelo pues ya nada más agregan el otro modelo contrastado con los dos primeros para aquellos que quieran ir adelantando la tarea pues en eso va a consistir ¿esa tarea ¿para cuándo es? esa va a ser para el día del examen es decir para dentro de 15 días nosotros ¿para el día 25? para el día a ver les digo de una vez hoy es viernes sí el 25 dentro de 8 días el viernes 18 va a ser nuestra última clase vamos a revisar este tercer modelo y el examen lo vamos a aplicar lo vamos a aplicar el día 25 ok gracias doctor y ese segundo examen pues vienen el modelo keynesiano y el modelo monetarista modelo que vamos a ver la siguiente clase ok entonces para aquellos que quieran ir adelantando pues ya pueden ir contrastando estos dos primeros modelos y ya nada más terminan con el tercer modelo incluyendo el tercer modelo y si no pues hasta dentro de 8 días que ya tengan todos los 3 modelos entonces ya si quieren ir haciéndolo van a tener una semana ok ok ¿lo podemos entregar en cualquier formato? Word, Excel, PowerPoint lo que sea pues estaría yo más a favor de por ejemplo ponerlo en un cuadro en Word y lo pueden lo pueden presentar en Word o en PDF estaría bien ok ok bueno entonces no sé si hay algunas otras dudas no ninguna doctor gracias una profesor ok bueno pues entonces vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos dentro de 8 días muchas gracias yo entré tarde a la clase pero si estaba presente no sé si hay oportunidad de que me pueda poner asistencia a ver eres Durán Rojas abro el archivo que ya lo había cerrado gracias si justamente cuando había terminado de pasar la lista entonces ya no tuve oportunidad a ver Durán Rojas Lucila Italia así es profesor ok bueno ya tienes tu asistencia que amable muchas gracias por nada hasta luego hasta luego profesor gracias hasta luego hasta luego la grabación la paran ustedes o se para ahorita que ya finalice la sesión ok bueno entonces nos vemos dentro de 8 días hasta luego hasta luego descansen compañeros bye chau